Me voy rápidamente con Mónica, que ya está con nosotros, está en las instalaciones de Interalmería. Voy a saludarla de nuevo. Mónica, ¿estás ahí? Aquí estamos, Alfredo. Sí, bueno, estoy súper bien acompañada, una tarde más, por María José Garro, ella psicóloga. Muy buenas tardes, María José. Hola, Mónica, buenas tardes. Y se dedica desde hace 20 años a un proyecto para mejorar un poco la sociedad y la vida de todos, de aquellas personas con autismo y de aquellas personas sin autismo, ¿no, María José? Pues sí, la verdad es que al final lo que intentamos es eso, que las personas con autismo estén cada vez más incluidas dentro de la sociedad y que su vida sea más cómoda, más fácil y estén en entornos más amigables. Y eso también al final nos repercute a todos, porque queremos que ellos estén bien y nosotros estar bien, o sea, queremos bienestar de todas las personas. Pues sí, bueno, ahora hablaremos un poco de cómo desarrolláis este trabajo, sobre todo en contacto con la naturaleza, pero es importante porque hoy vienes a presentarnos un curso que vais a comenzar el día 9 en la Universidad de Almería. Sí. El día 9 comenzamos un curso que se llama Intervención en Autismo en Contextos Naturales. En nuestros 15 años que llevamos haciendo, la verdad es que estamos muy orgullosas de que año tras año se nos vayan completando las plazas, la gente vaya acudiendo a conocer esta manera de entender el autismo, esta manera de trabajar, porque trabajamos en contextos naturales. Nosotros tenemos una sala, pero principalmente trabajamos en las casas de los chavales y trabajamos en su contexto, trabajamos en el parque, trabajamos en la calle, en actividades de ocio donde ellos se desenvuelven. Y eso es lo que queremos transmitir en este curso, enseñar esta manera de trabajar, esta manera de intervenir. Un conocimiento del modelo DIR, que es el modelo en el que estamos formando la mayor parte del equipo, es un modelo de respeto, de acompañamiento al niño, de seguir su liderazgo, de trabajar desde su interés y no ser nosotros los que marcamos y decidimos cómo ellos se tienen que comportar, sino respetar, entender y acompañar. Pues sí, este curso va dirigido además a profesores, a profesionales que se dedican también al mundo de la educación, o a otros, a padres, a personas que no se dediquen a esto, pero que también les apetezca saber un poco de la intencionalidad de estas personas. Un tema importante que comentábamos es eso, la intencionalidad, que no lo entendemos, o sea, no sabemos al final por qué actúan, a veces nos creemos que están actuando con maldad y es completamente lo contrario. Totalmente, hay un desconocimiento del autismo, hay muchos mitos asociados al autismo, mucha historia de las películas, de las series que nos ha hecho malentender el autismo, entonces este curso está abierto a profesionales desde la psicología, logopedia, profes, ha habido muchos años que ha habido profes, nos encanta que estén profesores, maestros, porque nuestros niños pasan mucho tiempo en la aula y ellos están muy perdidos y necesitan esta formación, familiares, abuelos, este año tenemos matriculado a un abuelo, y es claro, es que ellos pasan su día a día en nuestra sociedad y hay mucho desconocimiento y hay mucho, pues lo que hemos estado compartiendo antes, mucho en no entender, y el no entendimiento a veces nos hace conectar con el miedo, lo desconocido nos hace conectar. Entonces no queremos juzgar a esas personas, a las personas que les ponen una mala intención, sino dar a conocer que sus dificultades o sus capacidades diferentes o su manera de comportarse tiene una explicación, tiene un porqué y que la gente cada vez más lo entienda. Curioso que, curioso te iba a decir que esas personas al final que juzgan suelen ser más adultos que niños. Totalmente, totalmente, o sea, cuando tú estás en el aula acompañándolos, porque gracias a un programa que hay de las asociaciones con autismo, con la Federación de Autismo, están entrando personas voluntarias a los colegios, yo he tenido la suerte de acompañar a un niño en un colegio durante cuatro años, y cuando tú estás día a día con los niños, con los compañeros, ves la riqueza que aportan, que se aportan, porque no solamente el niño autista se beneficia, se benefician todos, o sea, son niños que han compartido su día a día con un compañero con autismo, eso se lo llevan para el resto de su vida. Totalmente, imagino que vosotros notáis que hay que seguir trabajando en este aspecto, en la educación, pues sobre todo en los colegios también. Hablamos de colegios al principio, pero creo que esto también hay que trasladarlo al final a lo laboral, porque va un poco todo unido ese proceso. Mira, nuestro equipo lleva 20 años, como has dicho, y nosotros hemos ido evolucionando conforme ha ido evolucionando el nuevo paradigma del autismo. O sea, el autismo antes era un gran desconocido, ahora cada vez se conoce más, pero aún así se tiene que seguir conociendo. Hay mucha falta de recursos para las personas adultas autistas, no hay formación profesional para ellos, su incorporación al mundo laboral es complicada, que se le entienda y se le respete es muy difícil. Entonces, a través de este curso, a través de charlas que vamos dando, lo que intentamos es que este paradigma, este modelo de respeto, se vaya trasladando cada vez más a la sociedad, Mónica, porque es difícil su día a día. ¿Habéis notado mucha evolución? Aunque todavía falte mucho por conseguir. Sí, hombre, en estos 20 años por lo menos se habla de autismo y no te dicen, Rayman, sabes que antes te hablaba de autismo y te decían, ah, como el de la película. Ya por lo menos no hay esa asociación, pero hay muchísimo camino por hacer. Hay mucho. Todavía el mundo sigue pensando para los neurotípicos. Nos creemos superiores, nos creemos que nuestra manera de comportarse es lo que está bien y que el que no se comporta como nosotros, como las personas neurotípicas, o sea, todos los neurodivergentes están mal y ellos deben cambiar, deben adaptarse. Y eso no es así. O sea, lo que tenemos que hacer es el cambio en la sociedad. Hay que hacer un cambio en la sociedad de comprensión, de respeto, por supuesto de trabajo en ellos, pero para su bienestar, no para nuestro bienestar. Que ha habido muchos años de trabajo para que las personas neurodivergentes cambien para que nuestra vida sea más cómoda. A pesar de que ellos lo han seguido pasando mal, hay muchos adultos autistas... A pesar de que es algo que no eligen. Claro. Pero es que ahora están en terapia con depresión o con otros problemas por el esfuerzo que se han tirado estos años haciendo para hacernos la vida a nosotros más fácil. Entonces ya está bien. Hay que hacer la vida más fácil a todos. Entonces, si una persona necesita tener un comportamiento estereotipado en un momento, signo de que está estresado, y ese comportamiento estereotipado de andar de un lado a otro, es que a ti no te está haciendo nada. No está haciendo nada contra ti. Está teniendo esa necesidad y tú lo tienes que respetar. Pues sí, la verdad es que el no saber diferenciarlo a veces, lo que me contabas de no entender los comportamientos, actuar de una manera que no es buena al final para ellos y que tanto daño les causa, es algo que no se entiende. Claro, no lo entendemos, pero luego cuando estamos actuando, nosotros tampoco lo hacemos de mala fe, pero es a lo que estábamos acostumbrados. Que lo que está bien es llegar y decir hola, que lo que está bien es dar dos besos, que es tantas cosas que tenemos asociadas que están bien, que el que no los cumple es que se está equivocando, es que el error está en él. Cuando a lo mejor a esa persona decirte hola a ti o mirarte a la cara, le supone un esfuerzo que luego no le va a permitir enfrentarse a estar atento en clase. O si está mirando al profesor y contestando, no puede estar apuntando la clase. Es que ahí estamos hablando al final de dos cosas diferentes. Una persona que no tenga educación y que aparezca por aquí y no te diga ni hola, o le des algo y no te ve las gracias. Y una persona que actúa así porque actúa así, o sea, no lo hace a maldad. Exactamente. Y que hacerlo de otra manera, que es lo que se le han entrenado, programa y programabilidades sociales, que aprendan a saludar. Es que lo pueden aprender, ¿no? A mí es con profesionales. Es que lo pueden aprender, sí. Pero le has preguntado a costa de qué. Le has preguntado luego cuando llegan a su casa, que no están anímicamente preparados porque están todo el tiempo haciendo un esfuerzo, fingiendo. O sea, yo trabajo con un adolescente que me dice, María José, yo he aprendido a poner mi sonrisa de plástico. Madre mía. O sea, ella te cuenta cómo planea cada día en el instituto para que nadie se lo note y yo noto un peso en mi cuerpo solo del esfuerzo que ella tiene que hacer. Bueno, sin duda esto tiene que cambiar. Vosotros estáis poniendo de vuestra parte. Seguiría hablando contigo. Hay tanto y tanto por hablar de este tema, pero vamos a tener la oportunidad de escucharos en ese curso en la universidad. Si te parece, vamos a ir terminando y recordamos. Bueno, pues si queremos asistir, no sé si estamos a tiempo, si no. Sí, el curso empieza el viernes 9, pero todavía quedan algunas plazas. El curso lo bueno es que se puede hacer de manera presencial, pero también de manera telemática. Además queda grabado ahí durante un, creo que son tres meses que tú lo puedes hacer. Es un curso muy dinámico, ponemos vídeos, estamos disponibles para tutorías, porque lo que queremos es que las personas que lo hagan se quedan formadas y preparadas para hacerles su vida cada vez mejor. Qué bien. Enhorabuena por vuestro trabajo, María José. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Alfredo, pues ya sabes que nosotros no vamos a poder asistir al curso de manera presencial, pero online yo creo que sí. Sería interesante, sería interesante. Gracias, Mónica. Enhorita descansar, mañana más. Hasta mañana, que descanséis. Adiós. Cuídate, cuídate. Cuídate.